Y antes de la pausa, ¿a usted le gustaría ganar más de tres millones de pesos al año? ¿A quién no, no? Bueno, pues ese es el salario que ofrece una familia de Dubái por administrar su palacio. La oferta de empleo de talla que la vacante exige también coordinar la agenda de la familia, organizar eventos y en caso necesario hasta resolver conflictos familiares. ¡Ándele! Entre los beneficios del nuevo empleado, pues tendrá acceso al chef, tiempo libre para turistear y alojamiento gratis. ¿Se anima? ¿Se anima? Pues vámonos a aprender árabe todos, ¿no?